Hola amigos, les hablamos Unividente y estas son predicciones, mejor dicho, la profecía del día 31 de octubre, de la luna llena azul, sumamente urgente. Es necesario que estén atentos de lo que va a pasar el día 31 de octubre y después de esos días, que ese día la luna llena se va a hacer azul completamente. Esta es una profecía de hace 500 años atrás, que ya les había comentado que el año repetido, 2020, en el día de las brujas, el 31 de octubre, la luna llena se pondrá azul y la conciencia del ser humano cambiará y algo del cielo bajará. ¿Qué significa eso? ¿Qué viene para el ser humano después del día 31 de octubre? ¿Qué pasa el día 31 de octubre? Que viene siendo el 13, el 13 al revés, que la carta 13 de la muerte nos está dominando completamente estos meses, pero también hay otra carta, la carta del diablo junto con la carta del emperador. Eso significa que gente de poder, gente muy importante en el mundo entero, va a estar sucumbiendo completamente por Luzbel, por los demonios, que los va a estar haciendo caso completamente para hacer presa a estos dictadores, a esta gente de poder, para estar sometiendo completamente a sus pueblos. Así que vienen cambios radicales en todos los sentidos. En Estados Unidos se deslumbra un cambio total en toda la mentalidad y en todas las consecuencias, pero también deslumbro en Estados Unidos manifestaciones, gente golpeando a gente, personas persiguiendo personas que no son iguales de su mentalidad o ideas. El racismo todo lo que da en todos los sentidos en Estados Unidos, por un perdedor y el otro por un ganador. Así que se avecinan cosas terribles, pero hay una mujer que deslumbra completamente en Estados Unidos, que va a poner su mano, va a poner su labor para seguir creciendo y estar mejor. También para el país de México se deslumbran cosas terribles. La carta del horcado va a estar dominando después del día 31 de octubre. Desde el día 31, que ese día va a haber algo muy importante en el país de México y América Latina. Algo de señales en el cielo que cambiará completamente la mentalidad del ser humano. Pero en México se deslumbra la carta del horcado. ¿Qué significa eso? Gente de poder presos, gente de poder y política completamente en atentados. Cambios radicales en cuestiones de gobierno, cambios de pensamiento en los jóvenes y casi todo el pueblo mexicano, que van a estar buscando progreso. Estar avanzando en todos los sentidos. Se visualiza después del 31 de octubre hasta el 31 de octubre del otro año, 2021 en México, 12 meses de cambios muy fuertes en condiciones políticas, en cuestiones de gobierno. En cuestiones de clima se visualiza un frío como nunca se había visto. Se visualizan sismos ese día, el 31 de octubre y más adelante. Se visualiza completamente cambios en la mentalidad. Así que hay que tomar conciencia de lo que pueda pasar y estar preparados, más que todo el pueblo mexicano, en cuestiones de ser fuertes, ser guerreros, salir adelante de cualquier problema y sacar adelante completamente a todo el país. Y no dejarse vencer que el virus va a seguir rondando completamente el país y en América Latina. También hablemos de alguien más, de otro país, Argentina. Que Argentina, junto con el país de Chile, junto con el país de Colombia, son tres países muy importantes. Argentina, el país de Chile y el país de Colombia van a estar entrando en una dimensión diferente. Que la carta del sol va a estar alumbrando completamente esos tres países para estar mejor, para cambiar cuestiones de gobierno y en cuestiones políticas. Veo la muerte, el atentado, el deceso de una mujer muy importante en el país de Argentina. En el país de Chile veo los cambios radicales, la gente saliendo a las calles, la gente pidiendo justicia y bienestar, saliendo adelante. El país de Colombia que va a estar tocado completamente por Dios y por el sol, en el sentido de que va a empezar a progresar. Se van a quitar el virus de encima. Van a empezar a sentir que otra vez son colombianos y fuertes. Y llevar completamente a su pueblo y a su país a ser líderes en cuestiones de energía, en cuestiones de economía, en cuestiones de estar avanzando. Así como lo oyen señores. Se visualizan golpes de estado en América Latina. Se visualizan cambios radicales y muertes de gente de poder, de dictadores. Cambios muy fuertes se avecinan totalmente. Pero está la carta del diablo, que va a seguir golpeteando completamente al Vaticano, a la gente religiosa, a los judíos, de todas las religiones en todos los sentidos, en cuestiones de estar llevando su conciencia y estarlos mortificando, a los líderes religiosos. Estar cambiando de parecer, estar cambiando sus ideas y su mentalidad sobre Dios. Los va a hacer creer que ellos son dioses y no es verdad. Ellos nada más son los guías espirituales de países o pueblos. Pero Luzbel los va a estar tentando a creer completamente que son Dios. Así que mucho cuidado amigos, que el Vaticano, las religiones, te van a hacer creer cosas que no son. No dejes la comunión, no dejes a Dios, no dejes a la Virgen María. Pero hay otra carta más, la carta de la Rueda de la Fortuna. Esta carta me dice que ese virus va a seguir galopando completamente en muchos países y en muchos lugares. Que como quieran, la fuerza de los rusos, la fuerza de los chinos, que la vacuna ya la tienen casi lista. Ya la van a sacar. Ya la van a empezar a vender a muchos países y en muchas partes. Ya les había comentado que ese virus fue un virus creado, fue puesto por alguien más para dominar completamente al ser humano y a ser débiles en cuestiones de conciencia, en cuestiones de miedos. Pero otra vez el ser humano, después del día 31 de diciembre, después de ese día, van a empezar a renacer completamente otra vez los pueblos y a sentirse libres, a sentirse fuertes, a tener esa vacuna en el poder y seguir avanzando completamente. Pero los rusos, el presidente Vladimir Putin, va a ser líder completamente en todos los sentidos. Así que la Rueda de la Fortuna. Estuvimos abajo. Ahora la humanidad va a estar arriba. Hablemos de alguien más. El ermitaño. El que lleva completamente la luz en una cueva. El que alumbra está completamente dentro de la oscuridad misma. Esta carta, el ermitaño, me dice que va a haber una luz, una revelación, algo divino que se va a manifestar en el cielo y se hará presente en la tierra otra vez. Cosas que el ser humano no va a entender y no va a poder explicar. Pero otra vez Dios, los arcángeles y la Virgen María, va a poner su mano, su luz, en la humanidad y en el ser humano, para estar mejor. Así que las revelaciones completamente divinas, se harán en el cielo, pero se verán en la tierra. Y el ser humano otra vez, volverá a creer. Cosas terribles vienen, pero cosas muy buenas también. Ya le vamos a poner fin a ese virus. No tengan miedo. Que lo más importante, salir adelante de todo esto. Es una profecía. Casi completamente política. Casi completamente económica. Casi completamente de conciencia mental para el ser humano. Tú, que me estás viendo. Tienes que hacer completamente conciencia espiritual. De adónde vas, qué estás haciendo y qué necesitas para ser feliz y creer en Dios. Empiezan los cambios radicales en todos los sentidos. Nuevos gobiernos saldrán. Nuevos líderes del pueblo surgirán. Gente fuerte, tocada por Dios, dominará completamente países para sacarlos adelante. Después del 31 de octubre, se escribe completamente una nueva era. La profecía se dará. Algo del cielo caerá. Y la conciencia del ser humano cambiará. Platiquen, divulguen, digan lo que yo digo, cuenten lo que yo cuento. Que lo más importante, estar informados. De lo que pueda pasar y de lo que va a venir. Denle like y compártan.